Madras of the Heart es una obra cautivante. Madras of the Heart originalmente se creó con la intención de que fuese una película. Nosotros decidimos que queríamos presentar el concierto de la película en Bellas Artes. Cuando comencé a ver y a escuchar las canciones, los arreglos, me quedé maravillado. Madras of the Heart es un maravilloso musical puertorriqueño que yo creo que puede competir con cualquier musical en Broadway. Este musical es bien poderoso. Hay cosas que son muy sublimes, hay cosas que son muy sensuales y hay otras que son como que... En esta versión de concierto, por primera vez en Puerto Rico va a haber en escena más de 90 personas. Aquí estamos hablando de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Es una propuesta musical innovadora. Va a tener exactamente el mismo éxito o más que los que pudieran tener las obras de Broadway. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestros propios proyectos para que el público disfrute del talento que hay aquí para el mundo. El concierto del musical Matters of the Heart, un torrente poderoso de emociones musicales nunca antes visto en Puerto Rico. Mayo 4, 8 de la noche, Centro de Bellas Artes, en San Juan.